Un trabajo para y por ellos, para garantizar su bienestar, su inclusión en la sociedad. Un paso para favorecer el futuro de las personas con discapacidad. La integración de todos ellos, los mismos derechos y la igualdad de oportunidades. Es la nueva ley de garantías de las personas con discapacidad. Viene a recoger los derechos que estaban reconocidos por la Convención de la ONU, el año 2006. Por otro lado, fundamental es también que es transversal. Las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades en su vida, en su existencia vital. Tienen las mismas necesidades que cualquier otra persona, aunque no tenga discapacidad. Y esta ley, precisamente, una de las cosas fundamentales que tiene es que es absolutamente transversal. Una ley transversal que contó con el apoyo de todos los partidos políticos. No cabía duda, había que aprobar una ley para garantizar la dignidad de todas las personas con discapacidad. De esta manera ponían los cimientos. Ahora queda trabajo por delante. Lógicamente hay que desarrollarla. Toda la legislación viene ahora a partir de este momento. Tiene que estar desarrollando esta ley. Pero además queda mucho articulado del final. Que se marcan ya unas fechas de elaborar los reglamentos y las formas de ejecutar esa ley. O sea que, como digo al principio, hemos puesto la base, hemos puesto el cimiento. Pero tenemos que edificar y eso lo tenemos que hacer a partir de ahora. Yo creo que hemos hecho un trabajo muy intenso durante más de dos años. Dos años trabajando en la aprobación de esta ley que ha contado con el apoyo de toda la región. Ellos lo merecen.